El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó el anteproyecto del presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo para el ejercicio presupuestal correspondiente al año 2019, por la cantidad de 311.719.815 pesos. Para el ejercicio ordinario del próximo año, los partidos políticos recibirán para el sostenimiento de sus actividades 65.818.543 pesos. Para la obtención del voto durante el proceso electoral, se destinarán 31.899.627 pesos, para un total de 97.718.170 pesos. En cuanto a la organización, preparación y desarrollo de las elecciones, donde se habrá de elegir a las y los diputados integrantes de la 16ª legislatura del Congreso del Estado, el Instituto aprobó la cantidad de 129.225.177 pesos. Para la operatividad del Instituto Electoral de Quintana Roo, se destinará 84.776.468 pesos, que corresponden a las actividades de todo el año. Sin duda alguna, una exorbitante suma es el presupuesto para los partidos políticos, carentes de credibilidad y para las campañas, que cada vez son más de lo mismo y faltos de creatividad. Creo que la política electoral y la vida de los partidos debe cambiar, porque su dependencia al dinero es contraproducente para los propios partidos y para los ciudadanos. El despilfarro de dinero público en los procesos electorales es vox populi, aunado a que los partidos políticos se encuentran a la baja. Existe un deterioro de las instituciones ante el alejamiento de los ciudadanos, la falta de programas o de proyectos ideológicos, como sucede en todos lados, sino al vulgar apego que han mostrado los partidos al dinero. En los partidos políticos, todo se compra y todo se vende, desde la afiliación hasta la candidatura. Las alianzas tienen que ver con candidaturas y con supuestos frentes. El sistema político actual ha convertido a los partidos en un monstruo insaciable que desangra a los ciudadanos con presupuestos insultantes y con un despilfarro de dinero público ilimitado. Hace mucho tiempo que los partidos políticos dejaron de representar a los ciudadanos.